José Morales Asesinan a un hombre mientras celebraba el triunfo de la selección ecuatoriana en un sector del suroeste de Guayaquil Luego del crimen, la Policía Nacional realizó un operativo y detuvo a dos personas para investigaciones Se trataba de una de las tantas celebraciones por la victoria de la selección ecuatoriana de fútbol pero con un desenlace fatal Varios impactos de bala acabaron con la vida de Luis Álvarez Rodríguez de 34 años mientras se encontraba reunido con amigos en el sector del Cristo del Consuelo El hombre se disponía a comprar licor en una tienda cuando fue interceptado por sicarios a bordo de una motocicleta Aunque intentó enfrentarlos, su acción fue en vano De acuerdo a la página de la función judicial la víctima cuenta con una detención en mayo del 2020 Además, su familia denunció que había sido amenazado de muerte por parte de delincuentes que operan en el suburbio porteño Una vez ocurrido el hecho, la Policía Nacional realizó varios allanamientos y logró capturar a dos personas un adulto y un menor de edad El sector donde ocurrió el crimen pertenece al distrito 9 de octubre donde en lo que va del presente año se registran 73 muertes violentas 27 casos más que lo ocurrido en el mismo periodo del 2021 Que pongan miembros de la policía al diario por todas partes para que no se sigan viendo estas batanzas entre nosotros hermanos ecuatorianos